En dos años, el segmento de grupos e incentivos se afecta brutalmente por la inseguridad y la prensa sensacionalista, que provocan la cancelación de convenciones porque las aseguradoras de Estados Unidos condicionan las fianzas. Alejandro Sosaya Gorostiza, presidente del grupo estadounidense hotelero AM Resorts, recomienda ignorar a los medios amarillistas porque dañan mucho al país, y es que sostiene que Allende las fronteras se percibe como un lugar de alto riesgo. Reconoce que la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón ocasiona desinformación y considera que es un tema de cabildeo y acciones coordinadas con los gobiernos extranjeros para poner las cosas en una justa perspectiva. Pero el tema del crimen nos ha afectado de manera dramática, sobre todo al segmento de más alto nivel, el segmento de lujo, porque ha habido otro segmento que finalmente de último momento y con tarifas baratas se mueve. El empresario de la industria del hospedaje añade que el segmento que no es tan sofisticado ni exigente, el que de alguna manera busca las gangas, por decirlo de alguna manera, finalmente se deja llevar por los descuentos, por las ofertas. Pero el turismo que tiene dinero, el turismo de lujo, que es el que está más afectado en México, los hoteles de más lujo son los que están más afectados, ese turismo por dinero no lo mueves, por tarifa no lo mueves. Al respecto, Sosaya Grossiza señala que la caída es de entre 20 y 25% en los últimos dos años, es decir, hay algunos hoteles con temporadas de 30 al 40% de ocupación que tendrían que estar cuando menos al 65 o al 70%. Habla del otro mercado, al que el tema de la galopante inseguridad en el norte, pacífico y centro del país impacta, y cuyas secuelas en relación con la imagen afectan a prácticamente toda la nación, y en ese sentido hace una dramática revelación. Hay aseguradoras en Estados Unidos que le dicen a la empresa, esa convención que ibas a llevar a México, si la llevas a México no te la aseguro, vete a otro lugar y ya tenemos una cantidad de cancelaciones en el mercado de grupos y convenciones altísima. Alejandro Sosaya toca el tema de Estados Unidos, que para retener a su turista pone Las Vegas y Orlando a mitad de precio, ambos destinos tienen más cuartos que todo México, además de lanzar dos o tres warnings, lo que cambia la mezcla del visitante. Y este año ha bajado el número de norteamericanos y ha subido el número de turistas canadienses y europeos, lo cual es buena noticia, la mala noticia es que vienen a tarifas más bajas y la mezcla de mercado ha bajado las tarifas, entonces ese es un problema. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. Gracias. Gracias.